Hola amigos, hoy venimos con un nuevo video para el canal y hoy venimos con una noticia no tan buena para todos y es que estaba a punto de grabar un video con temas seleccionados para compartirlo con ustedes sin embargo me di con una sorpresa bastante interesante y es que ahora Xiaomi está cobrando por algo que solía darnos gratis ¿Quieres saber de qué se trata este video? Pues ya te dije un adelanto así que no te voy a esperar más e iniciemos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video chicos, este video va a ser bastante corto creo yo ya que no hay mucho de qué decir, sin embargo hoy estaba a punto de realizar un video con una selección de temas por aquí están, sin embargo cuando ingresé al poco a hacer la prueba con uno de los temas y es que les voy a mostrar desde un inicio, creo que por aquí tengo la aplicación de temas y estuve buscando un tema en particular, no sé si esto es con todos los temas sin embargo aquí les voy a mostrar algo bastante interesante el tema que estaba buscando lleva por nombre Mimi Cry Pupil así como está escrito dentro de la opción de temas, vamos a buscarlo y es este tema de por aquí este tema yo ya lo he probado en otros dispositivos anteriormente sin embargo ahora me aparece esto, 4 pen pen es la moneda peruana, sin embargo nosotros en Perú lo conocemos como sol pero ahora me aparece que cuesta 4 soles 4 soles es más o menos 1 dólar punto 20, 1 dólar punto 10 y ya no me sale la opción de instalar sino que aquí por la parte de abajo me aparece la opción de comprar como ustedes pueden ver y una vez que le doy en comprar me aparecen diferentes métodos de pago como la tarjeta bancaria, banco de crédito, paypal, pago efectivo, etc, etc y ahora los temas han empezado a tener un precio, tienen un costo a pesar que ya Xiaomi nos pone publicidad por aquí como ustedes lo pueden ver ya no solo se trata de esto sino que ahora tienes que comprar los temas e incluso si se dieron cuenta aquí al inicio cuando yo voy a la selección de temas voy a borrar aquí mi búsqueda y cuando yo voy aquí a la selección de temas ya me aparecen muchos de estos con precio ahí ustedes pueden ver, voy a retroceder más y aquí los temas ya me aparecen con precio como ustedes lo pueden ver, la mayoría de ellos costando 4 soles, 4 pens y quizás a ti te aparezca en tu moneda sin embargo ya no puedes actualizar o ya no puedes tener todos los temas a tu disposición de Xiaomi sino que ahora los desarrolladores han decidido tener un cobro o optar por tener un cobro para los temas que tú quieras descargar como puedes ver aquí la mayoría ya o casi todos creo los que estoy pasando tienen un costo para que tú puedas pagar vinculando tu tarjeta incluso hay precios desde 2 soles, casi 1 dólar, 4 soles, poco más de 1 dólar, 6 soles prácticamente 2 dólares cuéntame tú en tu región si ya tenías esta opción sin embargo aquí todavía hay algunas opciones que dicen premium recuerda que las opciones premium solamente te saltan una propaganda y eso es lo que ganarían los desarrolladores sin embargo ahora por cada descarga ya van a tener su ganancia ¿estás de acuerdo o no estás tan de acuerdo? déjamelo en los comentarios personalmente creo que sí es justo para los que desarrollan los temas sin embargo ellos ya tenían también una opción de obtener ganancias con los anuncios pero ahora van a tener ganancias directas por el desarrollo de los temas que nos estén brindando de verdad casi todos de las primeras opciones tienen un precio para que puedas vincular tus tarjetas déjame en los comentarios nuevamente te digo ¿estás de acuerdo con este? ¿no estás tan de acuerdo? ¿o estás entre sí pero no? te estoy leyendo te voy a mostrar de todas maneras en qué región tengo mi dispositivo de todas maneras no siento que esto varíe mucho vamos a poner aquí región y estoy en la región de Perú no he modificado absolutamente nada es un teléfono de poco y de verdad ahora ya no puedo hacer este video de selección de temas ya que los temas que tenía preparado para ti ahora son de pago ¿y qué te parece esta noticia? déjamelo aquí abajo en los comentarios a ti ya te cobraban por estos temas y también déjame si te están cobrando o no por los temas y en qué región estás por ejemplo puedes decir soy de Colombia y los temas siguen siendo gratis soy de México y ya tengo que pagar por los temas déjamelo en los comentarios te estoy leyendo y así vamos a ayudar a que la comunidad se entere de lo que está pasando así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo comparte este video con tus amigos y nos vemos la próxima recuerda eso soy Fuerza Vala chao chao chao